Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web, www.radionatividad.com, allí puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales puedes contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitado al profesor Tirso Sánchez Velasco. El profesor Tirso Sánchez es titular de la UNED en este momento jubilado, es cronista oficial del municipio Cárdenas, presidente de la Sociedad Bolivariana del municipio Cárdenas, hijo del cronista emérito fallecido el pasado mes de junio, licenciado Tirso Sánchez Noguera, quien fue el primer cronista oficial de Tariva durante casi medio siglo, 49 años. Inculcó en sus hijos, don Tirso, el interés por la historia. Don Tirso Sánchez fue profundamente mariano y devoto de Nuestra Señora de la Consolación. Entre sus muchas obras escritas dejó pinceladas sobre la Virgen y otros hechos históricos, escrito en verso alejandrino, en 38 versos preciosos. Nuestro tema de hoy, ya con esta introducción, ustedes saben de qué se trata, la Virgen de la Consolación, que el pasado domingo celebramos su fiesta. En el mundo se celebró la Asunción de María Santísima, pero nosotros, los tachirenses, celebramos a nuestra patrona, la Virgen de la Consolación de Tariva. Bienvenidos y vamos a una pausa musical. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Bueno, profesor Tirso, bienvenido. Quisiera que los oyentes y quienes nos están viendo en cualquier parte del mundo, y nos podrán ver porque estos programas son grabados, que nos hablaron un poco cómo se apareció, fue que se apareció la Virgen, cómo es la historia de la Virgen de la Consolación de Tariva. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y voy a contestar su pregunta. La Virgen de la Consolación de Tariva, Tariva, pues, nace prácticamente con el descubrimiento de Tariva. Usted sabe que, o ustedes saben que Tariva, en el año 1547, fue encontrada en el sitio donde está hoy en día, por los españoles. En una expedición fue encontrada y ya existía Tariva, con unos bohíos de indios, precisamente llamados los Tariva, y hasta hoy en día, pues, no tiene acta de fundación, porque ellos siempre estuvieron allí. En el año 1561 fue fundada San Cristóbal, y vinieron los padres agustinos. A partir de ese momento, los superiores, pues, decidieron evangelizar esta región, y enviaron dos frailes a Tariva, y ellos, pues, llevaron la imagen de la Virgen, la Virgen de la Consolación. Desde allí, pues, empezó la evangelización en Tariva, pero resulta que, inmediatamente, comenzaron también las luchas, pues, que siempre existían entre rivalidades de indios vecinos, y los sacerdotes tuvieron que salir de allí. Una vez que ellos salieron, pues, ya había gente evangelizada, y una india guardó la imagen de la Virgen, la escondió. Posteriormente ocurre, a lo largo de varios años, la desaparición de la imagen. Era una tabla. Se borró la imagen de la Virgen. Y en el año 1600, se habla de un 15 de agosto, ocurre la autorrenovación de la imagen. Aparecen los rasgos de la Virgen de la Consolación de nuevo, y comienza en el sitio donde la tenían, una luz a salir. Pensaban que estaba incendiándose la despensa, pero resulta que era la renovación de la imagen. Inmediatamente comenzó, digamos, a encenderle sus velas, y el aceite no se gastaba. O sea, duraron prendidas mucho tiempo, encendidas, y como que el aceite se autorrenovaba también. A partir de allí, pues, nació la adoración a la Virgen, con el culto en el año 1600 en adelante. Y fue conocida a través, digamos, de toda la región, e inclusive de Colombia. Porque nosotros en ese momento pertenecíamos a Colombia. En la parte, digamos, de parte... ¿Listrucción política? Listrucción política, sí. Listrucción política y también en la parte, digamos, religiosa. Sí. Muy bien. ¿Qué más tiene que contarnos? Todavía no se nos acaba. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. En el año 1574, ¿no? Perdón, 1547, dijimos que se descubrió Tariva. En el 1600 ocurre la renovación. En 1626, el cronista Fray Pedro Simón, en sus noticias historiales, publicada en ese año, dice, la devotísima ermita de Nuestra Señora de Tariva es el consuelo de todas aquellas provincias y cumvecinas por algunos milagros y socorros que les ha hecho a sus necesidades esta santísima imagen. Fíjense que en el año 1626 ya era conocida en toda la comarca. En 1638, la primera visita de la Virgen de la Consolación a San Cristóbal fue con ocasión de una epidemia de disentería que se propagó en la ciudad. El cabildo de la villa pidió el auxilio espiritual y la imagen fue conducida con gran romería y al entrar en San Cristóbal se notó sudor abundante en la imagen. En el año 1651, la Virgen va a San Cristóbal en su segunda visita. Otra vez la epidemia ataca a la población y otra vez la Virgen hace sus milagros. En 1654, el Agustino Mirabal cura doctrinero de Palmira y es capellán nombrado de la Virgen de Tariva. En 1654, también Juan Ibáñez de Aitur Mendi, enviado visitador profray Cristóbal de Torres a su obispo de Santa Fe de Bogotá, ordena jubileo e investigación sobre el origen del culto a Nuestra Señora de la Consolación. La redacción manuscrita original del Agustino Diego de Mirabal se perdió. Pero posteriormente, en el año 1790, algo así, se hizo de nuevo la recopilación de la historia de la Virgen, porque ya era muy importante para la fe religiosa. Muy bien, entonces, esta interesantísima historia que estamos oyendo esta tarde, vamos a seguirla con el profesor Tirso Sánchez después de una pausa musical. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Bien, seguimos entonces oyendo la historia de nuestra querida Virgen de la Consolación y estamos acompañados hoy por el profesor Tirso Sánchez que es cronista de la ciudad de Tariva. Bueno, acabamos de oír el himno de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva en un ritmo bastante alegre. Ese himno fue compuesta la letra del reverendo padre Serafín Prado y la música del profesor Pedro A. Monsalve. Sí dice el coro gloria en los cielos y en la tierra gloria. El Táchira repite con fervor gloria a la Virgen que alumbró su historia por la reina un himno de victoria por la madre un cántico de amor. Y la primera estrofa dice en Tariva encendiste nuestra primera aurora con tus divinos ojos oh madre de la luz y desde entonces fuiste la fiel consoladora llorando nuestras penas al pie de nuestra cruz. Y fuimos todos tuyos y para ti un sagrario en cada pecho andino te consagró la fe y el corazón del Táchira fue un solo relicario y tú eres la reliquia que se venere en él. Tu nombre en nuestros labios pusieron nuestras madres tu amor en nuestras almas fue amor de todo amor y por tu honor y gloria murieron nuestros padres gloria de nuestra gloria y honor de nuestro honor. Por el Táchira te aclame por madre y soberana por ti florezcan siempre la rosa y el laurel que sea toda tuya la gloria del mañana lo mismo que fuera tuya la gloria del ayer. Ese es el himno un bello himno a nuestra madre la virgen de la consolación. Yo terminé con la historia de la milagrosa imagen y aquí tenemos o tengo en manos un ejemplar que había dicho que en febrero de 1654 el presbítero señor doctor Juan Ibáñez Iturmendi visitador general mandó a hacer una investigación sobre la virgen para ver realmente que era muy multitudinaria las peregrinaciones hacia el templo de ella y eso se perdió ese informe pero el presbítero Miguel Ignacio Briseño Picón en 1910 recopiló todo eso encontró pues algunos documentos con eso y hizo reconstruyó parte de la historia una breve reseña de la devoción a la Santísima Virgen de Tariva el padre monseñor Ignacio Briseño estuvo en Tariva desde 1904 hasta 1957 durante 53 años fue párroco él construyó la reconstruyó la basílica después que fue destruida el terremoto y hizo muchas cosas muchas obras en Tariva era un merideño pero que en la memoria de Tariva siempre está es uno de los barrios más conocidos de de los sectores más conocidos de Tariva barrio monseñor Briseño si hoy pues le dicen urbanización monseñor Briseño pero es en el nombre de él el epónimo de él claro donde está el hospital general la iglesia de San Juan es el crecimiento natural de Tariva y de acuerdo me acuerdo una anécdota que me decía mi papá que se construyó el cementerio en esa zona y precisamente lo que harían hacer en esa zona alejado de la ciudad resulta que el cementerio está en todo el centro de Tariva hoy en día por el crecimiento voy estoy mirando también acá Fernando una imagen esta imagen la pueden ver nuestros televidentes pero quienes nos están oyendo si quieres hazles una descripción a quienes nos están oyendo la descripción de esa imagen es una réplica de nuestra señora de la consolación que precisamente Fernando tú la conoces muy bien porque está en manos de tu familia y es una réplica hecha por un artista que claro los colores no coinciden totalmente pero es una réplica de la imagen de nuestra señora de la consolación la que aparece en la tablita original y data de los años 1800 está en Tariva en una casa en Tariva de familiares de Colmenares si Gustavo Colmenares Pacheco exactamente bueno me hicieron unas preguntas en estos días me llamaron la atención que porque el respeto y esa devoción para la virgen de la consolación resulta que yo pues contesto de la manera siguiente es debido a que la nuestra señora de la consolación hace muchos milagros la fe que pone la gente en sus pedimentos hacia ella ella intercede por ellos y los consigue es la única explicación que yo doy realmente para la fe y el amor que tienen muchos que que hacen su peregrinación hacia la virgen o sea el respeto y digamos su cariño por el pueblo lo ha hecho ella misma se lo ha ganado porque ha sido intercesora en todo momento ante los pedimentos de la gente necesitada si este 15 de mayo este 15 de agosto perdón que yo yo estuve en Tariba que fui a peregrinar caminando me llamó la atención ver gente de pronto mayor de ochenta y pico de años que iba que iba caminando gente en puro pie que debe estar pagando quizás promesas muchísima gente realmente Tirso me llamó la atención la organización que había antes de entrar al puente había un puesto donde se le entregaba a la gente en un momento se le entregó patillas se le entregó cambures se le entregaban naranjas se le entregaban frutas para que la gente se proveyera porque venía gente caminando desde lejos y tuve la la alegría de que cuando yo llegué que fue como a las diez de la mañana ya abrieron el tiempo porque inicialmente el templo estaba cerrado y había una imagen que no es la imagen de la virgen sino una copia que estaba afuera pero que se parecía o sea era exactamente una réplica del relicario y de la virgen que estaba en la puerta de la iglesia pero luego se abrió la iglesia pero estaba sumamente organizado uno entraba mano derecha y salía por el lado izquierdo y estaba gente de protección civil y de otras organizaciones oficiales y la gente debía fluir ver la imagen y bueno yo no tuve mucho tiempo de estar ahí en el sitio donde estaba la imagen porque precisamente uno debía fluir rápidamente por esta situación de la pandemia pero muy bien organizado también organizado como este programa que en este momento ya nos están diciendo que llegamos al corte y debemos ir a la parte musical entonces señora Zaira vamos a la pausa musical muchísimas gracias por acordarnos caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios llegamos de la coronación bien profesor Tirso sigamos vamos a hablar un poquito ahorita él nos tiene preparado una parte sobre lo que es el relicario en sí y la historia de cómo fue la coronación de la de la virgen y me imagino la historia ahí estuvo recuerdo una foto donde está Wilkin Rangel cuando acompañó a Monseñor Fernández Feo para cuando se constituyó la la basílica bueno cuéntanos tú eso mejor porque tú eres el cronista y yo apenas estoy aquí de asomado bueno tamaña responsabilidad este bueno el relicario el marco de plata de la tablita de la virgen se terminó el 3 de agosto de 1678 por Alonso de Lozada y Quiroga y fue donada por Monseñor Gregorio Jaime de Pastrana que fue el primer obispo venezolano nacido en San Cristóbal obispo de Santa Marta Colombia era un excelente orador sagrado posteriormente se creó la parroquia de Tariva eso fue en 1804 el 16 de mayo de 1804 se creó Tariva como parroquia yo creo que la ayuda de la virgen contribuyó a eso fue una de las primeras parroquias que se hicieron acá luego este la virgen pues ha recibido muchos donaciones entre milagros que se llaman objetos que por reconocimiento de la gente a las concesiones que ella le ayudó a conseguir con Dios entonces entonces todas esas cosas esos milagros inclusive objetos personales están a un costado de la basílica en el museo de la virgen el museo mariano allí pues podemos ver nosotros gran cantidad de objetos de donación pero no solamente ha recibido digamos de la gente del pueblo también ella tiene la orden del libertador le fue conseguido la orden del libertador cuando Tariva cumplió 450 años de haber entrado en la historia de haber entrado en la historia cuando fue descubierta y este también recibió en la parte religiosa muchos este reconocimientos y entre ellos vamos a decir de que fue nombrada basílica la iglesia en honor a nuestra señora y luego fue coronada ella en el año 67 1967 fue coronada la virgen posteriormente pues fue nombrado templo votivo o sea de peregrinación es un reconocimiento a la cantidad de personas que asisten a determinada templo en procesión de fe o sea que Tariva digamos tiene ese honor de que tiene una basílica en donde está nuestra señora de la consolación la reina y madre de todos nosotros y Tariva la historia de Tariva está siempre relacionada con la virgen y hay un hecho muy trascendental en Tariva que son las famosas ferias y fiestas de Tariva que es otro reconocimiento que se hace en agosto en función del 15 de agosto que es el día de la virgen entonces alrededor de ese día se se establecieron las ferias inicialmente nacieron como unas ferias en donde la gente se reunía para asistir al día de la virgen y habían dos o tres días en donde traían sus mercaderías y así comenzó la feria de Tariva posteriormente se le introdujo el ingrediente español que eran las corridas de toros y este al lado de eso pues también vino el comercio los juegos de envite y azar permitidos y no permitidos y los tradicionales pues bailes también fueron muy importantes a partir de las fiestas actualmente que se hacen en agosto comienzan el contagio a partir del año 1965 cuando se creó la primera feria de la consolación de Tariva siempre ha habido la separación entre la fiesta religiosa y la fiesta pagana y eso ha habido pues mucho cuidado de la curia y de los sacerdotes en que haya la separación una cosa es la fe la devoción y el respeto que tenemos que tener por nuestra señora y otra cosa es la parte jacarandosa las fiestas el comercio y todo lo que está digamos alrededor de ello que últimamente no sé por qué pero se ha venido abajo lo único que se ha mantenido es la fe religiosa y la fiesta religiosa que ha sido como lo dijiste tú Fernando al inicio que tuviste el día 15 de agosto bastante multitudinaria aún en las condiciones actuales de pandemia y de la situación que estamos viviendo sí bueno ya vino la orden de arriba y vamos a una pausa musical y ya el próximo segmento será el último segmento de este programa bueno señora Zayda usted manda píldoras de espiritualidad para la vida bien quisiéramos aprovechar este segmento para porque hay de pronto confusión en la gente la gente que dice bueno pero entonces es que hay miles de vírgenes porque yo oigo hablar de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de Fátima de la Virgen de Guadalupe de la Virgen aquí en Venezuela de la Virgen del Valle de la Virgen de la Chiquinquirá la Chinita de la Virgen de Coromoto entonces yo quisiera oírte al respecto sí estamos hablando de las advocaciones de los diferentes nombres que se les ha dado a las apariciones de la Virgen María y no solamente eso sino que este el cariño pues que ha tenido ella pues la ha llevado a que cada grupo o cada grupo religioso pues quiere tener la Virgen más cerca de ellos y inclusive pues les da su nombre ¿no? normalmente las vírgenes se le coloca el nombre del sitio donde ella ha aparecido ella pues ha recorrido el mundo muchas veces ¿verdad? pero con diferentes nombres la manifestación más grande que América Latina es la Virgen de Guadalupe la que tiene la mayor cantidad de fieles que peregrinan hacia el día de su patrona la de nosotros digamos acá la la de Barquisimeto es una de las más grandes que es el 14 de enero la Divina Pastora el 14 de enero la Divina Pastora correcto y y bueno vamos a hablar un poquito también de que la Virgen digamos más antigua de la que se tiene relación es la Virgen de la Consolación yo quería decir algo esto es medio achisme pero que me perdone la las autoridades eclesiásticas pero yo alguna vez oí que cuando se reunieron los obispos para para decir cuál iba a ser la patrona de Venezuela por antigüedad le correspondía a la Virgen de la Consolación de de Tariva por antigüedad pero que bueno estaba la Virgen de Chequinquirá de Maracaibo estaba la Divina Pastora estaba la Virgen del Valle y que digamos que la más humilde de los de las ciudades era la Virgen de Coromoto y que se había que que la escogieron fue por eso no sé cuánto tenga eso de cierto pero eh ahora hablan de la fake news o sea de la falsa noticia de pronto esto que estoy diciendo es una falsa noticia pero así fue como oí yo esa historia de que la más antigua y eso sí es verdad fue la aparición bueno Fernando este nuestra patrona la patrona de Venezuela es la Virgen de Coromoto y pues lleva su nombre pues se le perdenció al indio Coromoto y este tiene un templo bastante grande hecho últimamente y y la devoción para ella pues es también muy importante y Venezuela pues está consagrada a la Virgen de Coromoto sí sí pero la vocación que tiene cualquier virgen este es la misma Virgen María es la única que es la intercesora hay que tener muy claro eso la Virgen María ayuda la Virgen María intercede la Virgen María nos acompaña la Virgen María llevó todo el sufrimiento de Jesucristo porque fue la madre de él desde que nació desde que la concepción hasta verlo muerto en la cruz ella y es una fiesta que se celebra que es en el Rosario lo recordamos en el cuarto misterio gozoso que es la presentación del niño Dios en el templo y la purificación que es lo leemos en Lucas que es cuando le dicen a María una espada este atravesará tu corazón o sea que la Virgen ya sabía que la cosa no iba a ser fácil y no fue fácil no fue fácil durante durante la vida de Jesús fue fue difícil para ella fue difícil para San José mientras estuvo vivo y ella lo aceptó todo lo acompañó imagínense lo que es acompañar a una madre a su hijo que es un hombre bueno que fue un hombre bueno quitémosle que Jesús no fuese Dios solamente como un ser humano pero que había sido un hombre bueno que lo único que había hecho era predicar el amor y que lo lo acusan de lo que lo acusan que liberan a un ladrón sin vergüenza como Barrabás que lo llevan en la cruz que ella está acompañándolo ahí que ella ve como lo crucifican como el peor de los de los de los seres humanos porque la crucifixión era la forma como los humanos como los romanos perdón castigaban de la peor manera a un ser humano como lo crucifican a él y ella todo lo acepta todo ese sufrimiento lo acepta desde que ella aceptó ser la madre de Dios pues estaba aceptando todas esas cosas y yo creo que por eso ella entiende todas nuestras necesidades nuestras súplicas que nosotros le hacemos bajo cualquier advocación porque si nosotros tenemos a nuestra virgen la virgen de la consolación de Tariva es por cuestiones de historia es por cuestiones de que realmente pues fue traída acá y nos evangelizó los evangelizaron los padres de Agustinos y esa era la virgen de Santa Mónica la madre de San Agustín y precisamente ella pues quedó acá en Tariva y precisamente su nombre indica muchas cosas consolación es la consoladora el consuelo muy bello muy bello muy bello ya ya se nos acabó el tiempo porque como castiga el tiempo de duro a estos programas pero bueno este ya estamos llegando al final va a haber una pausa musical y después una corta despedida y una pausita una pausa musical vamos señora Zayda La Trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca mira Tirso estábamos hablando aquí en el intermedio de los milagros que había hecho la virgen de la consolación en la vida de tu familia cuéntanos bueno este nosotros también hemos sido favorecidos por su intercesión en el caso de mi padre que era un devoto de la virgen él rezaba el rosario todos los días de la vida y mi madre también y gracias a esas oraciones pues nos ha ayudado mucho en la familia dos ocasiones él estuvo al borde de problemas de salud graves en una ocasión fue una exploración que le hicieron del abdomen pensando que tenía un cáncer afortunadamente al final de la operación sale el médico riéndose con la apéndice era una apendicitis pero todos los exámenes anteriores pues habían salido este como un mal pronóstico y la segunda ocasión fue cuando él tuvo un accidente cerebrovascular él tuvo un derrame cerebral y fue operado inmediatamente el médico después de la operación y después de verlo la recuperación él duró 20 días hospitalizado y nosotros lo llevamos a la casa todavía en no buenas condiciones y él nos dijo que lo pasáramos por donde la virgen por el frente de la iglesia y ahí estuvimos detenidos unos minutos mientras él oraba lo dejamos en la casa y al otro día nos pusimos de acuerdo todos los hermanos para darle apoyo a mi madre la sorpresa es de que al otro día cuando llegamos él estaba sentado desayunando conversando perfectamente y todos quedamos sorprendidos porque él no tenía nada no tenía nada estaba bien 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 completamente sano el doctor no dice que solamente uno de cada diez que sufren un accidente cerebrovascular queda como quedó mi papá con una memoria que la tuvo hasta el último día que él murió pues yo conversando con él y una memoria con fechas nombres perfecta todo el tiempo murió ahorita en junio hace dos meses hace dos meses bueno ese es un testimonio más de nuestra señora la virgen de la consolación y gracias gracias Fernando por esa invitación para que la gente pues conozca de un poco de la vida de la virgen faltaron muchos aspectos mucho más la historia de ella pero que en otras oportunidades pues tendremos ocasión de de ver lo que se nos quedó y poderlo decir a la gente manifestar tienes un año para que te pulas bien muy bien perfectamente y el próximo año Dios mediante vamos a tener el programa en agosto para la virgen muchas gracias queremos invitarlo al domingo a nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz la misa ahora es a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre y hay una página en Facebook que se es que se llama Carmelitas Descalzos de Venezuela y también en Instagram arroba OCD Venezuela nos puede seguir en nuestra página de Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad en Facebook y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les damos la despedida por el día de hoy y nos veremos Dios mediante el próximo martes en su programa Descalzos al Aire hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!